Bienvenidos a Noticias Atacala Radio, DJ Nin por acá y conocido en todo el mundo por su marca característica de rock. Para sentirse bien, el aclamado cantante y compositor Brian Adams lanzó la canción principal de su próximo álbum de estudio que llevará el mismo nombre, So Happy It's Hearts. El single homónimo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales junto a un videoclip oficial que lo acompaña, dirigido por el mismo artista. La pandemia y el encierro realmente nos trajeron a casa la verdad de que se puede quitar la espontaneidad de repente. Todas las giras se detuvieron, nadie podía subirse a un auto e irse, dice Adams. El tema trata sobre la libertad, la autonomía, la espontaneidad y la emoción en la carretera. El álbum del mismo nombre toca muchas de las cosas efímeras de la vida que son realmente secretos de la felicidad y lo más importante, la conexión humana, agrega el canadiense. So Happy It's Hearts será el próximo número 15 de Brian Adams que se lanzará el próximo 11 de marzo del 2022. Y aquí está lo nuevo de Brian Adams en Noticias Ataca la Radio.